Oye, mira, oye, están cayendo cosas. Videos como estos se iniciaron a circular en redes sociales. Aquí se aprecia cómo la tierra tembló en Perú. ¡Wow! ¡Wow! El sismo de 8 grados que sacudió Perú la madrugada de este domingo se prolongó durante casi dos minutos, dejando al menos dos muertos, decenas de heridos y varias viviendas destruidas, al igual que infraestructuras de servicios. Incluso en este video se aprecia cómo en uno de los centros de detenciones un comisario pide abrir las celdas para que los detenidos salgan ante el movimiento telúrico que soportaron. ¡Agarra un detenido cada uno! El terremoto se originó en Norito, en la Amazonía. Fue tan intenso que sacudió a algunos países vecinos, como Colombia y Ecuador. La ciudad de Yurimaguas, en la provincia de Mainas, fue la más afectada. Todavía se siente el sonido, el crujir de las paredes. Y bueno, acá estamos con el temor de que siga cayendo, se siga derrumbando, ¿no? Las paredes, como se pueden observar, están ya quebradas, marcadas, ya a punto de caer. Una pequeña vibración ya se cae. El sismo provocó la caída del puente que comunica con Tarapoto. El presidente peruano, Martín Vizcarra, se desplazó junto a la ministra de Salud y la de Transporte y Comunicaciones, con quienes verificaron el estado de la carretera de Yurimaguas y Tarapoto. En este momento va la ministra de Salud con el jefe nacional de INDECI, van a ir a la zona de Laguna para hacer la evaluación, no solamente de la infraestructura de salud, sino los daños en general. En ese sentido, el jefe de estado dio a conocer una solución provisional que permita establecer la comunicación en la zona. Que no tengamos la seguridad de que no hay problemas de tránsito y conectividad entre Yurimaguas y Tarapoto, dejaremos aquí los aviones para que mantener el puente aéreo. Una vez que veamos que sí está asegurado el tránsito, recién podremos destinar esas unidades a otro lugar. Uno de los centros de salud más grandes que existe en Yurimaguas se vio colapsado, por lo que decidieron cerrar su atención al público. Atiende diariamente a más de 100 personas, tiene diferentes especialidades, es por eso que hemos tomado la decisión el día de hoy de suspender temporalmente la atención por los estragos que estamos viendo que ha causado este sismo. Ante lo suscitado, las autoridades llamaron a la calma a la población, ya que ha sido el sismo más fuerte que ha soportado Perú en los últimos 12 años. Informó Carlos Julio Gurumendi.